Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vuelve la segunda parte de ese vídeo de optimización Junto a Null, si no habéis visto la primera parte, párate, para, para, no pares el vídeo, pero párate tú Y ve a ver la primera parte, échale un vistazo de verdad, porque seguramente esta segunda parte no te sirva si la primera va en orden Así que échale un vistazo a la primera parte, que de verdad vale la pena y ahí ve siguiendo todos los pasos uno a uno para cómo optimizar tu PC Ahora sí, te doy nada, tres segundos Y si estás por aquí es que ya estás en la segunda parte Vamos allá Null, ¿qué tal estás tío? Para nosotros no ha pasado nada de tiempo, para la gente igual han pasado unos días Pues muy bien tío, deseando hacer la segunda parte, dejarlo ya todo completo y bueno Aparecerán las redes sociales de Null ahora mismo en mitad de la pantalla, recordad contactarle en Twitter para cualquier cosa, cualquier duda No es como vuestro amigo el panadero, también cobra por hacer su trabajo señores y señores Así que si queréis sus servicios, hablar con él para, bueno, pedirle si queréis algo más o que os tuque el PC que tiene muy buenas reviews Ahora sí, nada, te dejo, empezamos, que todavía quedan cosas por seguir La última vez, chavales, lo dejamos en el apartado del panel inversivo y del panel de control Entonces, ahora vamos a meternos, pulsamos Windows más I y vamos a configurar toda esta parte Como ya dije en el anterior vídeo, esta parte ya la tocaron otros tweakers, pero bueno, conviene actualizarla Hay cosas que va metiendo Windows nueva y tenemos que cambiar Entonces, en este apartado vamos a empezar por sistema Y en la configuración avanzada de escala lo vamos a poner en deshabilitado Ya que esto nos puede dar problemas a la hora de cambiar lo que viene siendo la pantalla completa en aplicaciones O abrir alguna que otra y que se nos bugue, etcétera, lo vamos a quitar El apartado de configuración de gráficos, vamos a ir aquí Y para los de NVIDIA nos va a salir programación de GPU acelerada por hardware Esta opción es muy importante activarla, pero tiene sus pros y contras La parte buena es que sí cumplen lo que dice aquí, que reduce la latencia y mejora el rendimiento Pero para las personas que streameen a diario o que dicen OBS Esto puede dar problemas de drops de FPS, o sea, bajadas excesivas O incluso puede dar pantallas azules Entonces hay que tener cuidado con esta opción Y que si la habilitamos, la probemos y en caso de que nos vaya mal, sí que la desactivemos En sí, la recomendación es que lo tengamos activado Nos va a pedir reiniciar, pero bueno, eso ya lo podemos hacer luego, no hay ningún problema Y vamos a ir al apartado de notificaciones Las notificaciones no las vamos a querer Para nosotros que nos vamos a dedicar para Fortnite solo Y en asistentes de concentración, esto también vamos a deshabilitarlo todo De aquí, vamos a ir al apartado de tableta No creo, habitualmente, casi nadie de los que jueguen Fortnite y tal Van a usar el modo de tableta, entonces vamos a darle a no usar nunca el modo de tableta En multitarea, la línea del tiempo es inútil, la quitamos también Esta de arriba la dejamos En experiencias compartidas, lo mismo Esto lo vamos a quitar Y en puerto de papel le damos a borrar Y aquí ya hemos terminado en este apartado En el apartado de dispositivos, vamos a entrar en mouse A mí esto es un apartado personal A mí me gusta quitarlo, pero no es necesario Ni tiene nada que ver con el rendimiento En escritura lo mismo Esto es simplemente como un corrector, como el que tiene el móvil En este caso, a mí no me gusta tenerlo Entonces lo suelo quitar Y después de este apartado, vamos a cambiar a personalización Aquí yo os recomiendo siempre tener un fondo sólido De un color sólido Por el tema del rendimiento y que todo va mejor Pero de todas formas podéis usar una imagen Porque el cambio no es tan notable Al fin y al cabo, esto hace una montaña el conjunto Matices no importa Eso lo vamos a poner en un color sólido Los efectos de transparencia sí que lo vamos a quitar Eso es importante Eso consume rendimiento Y en pantalla de bloqueo Siempre voy a recomendar que usemos O una imagen O que vayamos aquí Al escritorio Le damos a nuevo Y que hagamos una imagen de bits De mapa de bits Le ponemos el nombre que queramos Lo aumentamos Le damos clic derecho Y abrimos editar En este caso nos abrirá el pane Seleccionamos un color de aquí O sea, el relleno con color Le damos aquí Y lo ponemos en negro Le damos a guardar Y justo volvemos aquí Le damos a examinar Ponemos el escritorio Y metemos nuestro archivo Y ya tendremos la pantalla de bloqueo en negro Esto favorece también el rendimiento Entonces es importante que lo tengamos Aquí, como personal al inicio Yo suelo deshabilitar todo esto Esto no suele ser cosas Que tengan que ver con el rendimiento Son ajustes personales Personalización, por así decirlo Yo los voy a quitar todos Ya os digo Podéis dejarlo normal Que esto no afecta en nada Y en barra de tareas Vamos a quitar los distintivos Después, aquí Si queremos que esta pestañita que está aquí Nos salga a todas las aplicaciones Para que podamos ver Todo lo que tenemos en el momento Es importante que marquemos esto Es más cómodo para ver Todo lo que se está ejecutando en segundo plano Yo en este caso lo voy a marcar Y aquí, en activar o desactivar iconos Voy a quitar los que no necesito En este caso Entrada Ubicación Actividades Y el micrófono Para tenerlo un poco todo más limpio De acuerdo Una vez hayamos terminado Vamos a aplicaciones Y aquí vamos a quitar una serie de aplicaciones Que no vamos a necesitar O que nunca vamos a utilizar Estas aplicaciones Se conocen como ProBatware O basura Sobran en el equipo Así que entonces Centro de opiniones Lo vamos a quitar Correo y calendario En caso de que no lo uséis Lo quitáis Vale Disney Plus Es lo mismo Lo quitamos Sí Opciones como el tiempo También lo quitamos Y vamos a seguir bajando Otras que son importantes El OneDrive Que si no lo usáis También recomiendo quitarlo muchísimo Porque se ejecuta en segundo plano Y eso nos va a consumir recursos El solitario Bueno No sé si alguien jugará solitario Pero También es recomendable quitarlo Es que hay una cantidad de cosas Que no usamos nunca La verdad Es que Windows está lleno de cosas innecesarias Y por eso conviene siempre quitarlo Y tenerlo lo más limpio posible Especialmente si jugamos El Office En este caso Yo recomiendo que instaléis El Office Oficial No digamos Esta herramienta Y también quitemos el OneNote Una vez quitemos estas aplicaciones Recomendaciones también le quitamos Skype Si no lo usamos Lo mismo Lo quitamos también Y Spotify A veces nos va a venir instalado El de la tienda de Windows Siempre voy a recomendar Que se instale El Spotify externo O sea El que se descargue oficialmente Pero que sea externo Y que no tenga nada que ver Con la tienda de Windows De acuerdo Sticky Notes También lo vamos a quitar Y una vez tengamos ya esta Ya no hace falta quitar más nada Se pueden quitar incluso más Como portales de realidad mixta Y todo eso Pero no son necesarias Porque habrá personas Que la puedan necesitar Para algo Entonces eso no lo vamos a quitar Tema de aplicaciones Perdeterminadas Aquí no tocamos nada Y en mapas sin conexión Si que vamos a eliminar Todos los mapas Y vamos a quitar Actualizar los mapas Automáticamente Vamos a quitar una serie de cosas Para que no hayan consumos Ni procesos activos Innecesarios En aplicaciones para sitios web Esto también lo vamos a quitar Que son los mapas de antes Y en inicio Esto es importante Es importante quitar Las aplicaciones que no utilicemos Para que no se nos ejecuten En segundo plano En este caso Epic Games Launcher Se lo voy a quitar Prefiero abrirlo manualmente Spotify lo mismo Update es Discord Que lo mismo Siempre recomendaré Que se haga de forma manual Y el Windows Security Notification Y con que esto es Un icono de aquí De la seguridad de Windows Que tampoco es necesario Aunque el impacto es bajo Como podéis ver Recomiendo quitarlo Lo mismo para todas las aplicaciones Que os salgan Como por ejemplo Que os digo Cualquier otra que uséis Una vez tenemos este Vamos a cuentas Y en cuentas Vamos a quitar Unas opciones importantes de aquí Aquí nos va a salir La cuenta de Microsoft Que hemos tenido antes Entonces le vamos a dar a quitar En opciones de inicio y decisión Vamos a quitar Esta de aquí justo Es bastante inútil esta opción Y bueno Conviene quitarla Especialmente si usáis Una cuenta local Nos vamos a asegurar Que la sincronización Está bien quitada O no tengamos nada aquí Ya que esto nos puede instalar Cosas que no queremos Pero en cuenta local Nos lo va a pedir Así que bueno En este caso Para por si os sale En cuenta Microsoft Y no queréis quitarla Vamos a inicio Y una vez estemos aquí Vamos a ir a hora e idioma Ajustar hora automáticamente Esto lo vamos a desmarcar Ya que por defecto Nos lo va a dejar bien Vamos a ir a juegos Y el Xbox Game Bar Lo vamos a quitar también Esto es otro opción Que prácticamente no usa nadie Ya que tenemos GeForce Pairing Etcétera Para los clips habitualmente O OBS O otros tipos de grabadores Y esto consume rendimiento Entonces mejor quitarlo El modo de juego Siempre activo Esto es importantísimo Muy muy importante Gente que lo ha llegado a quitar Pero eso era antiguamente Porque daba ciertos problemas Pero actualmente Ya siempre tiene que ser Vital tenerlo activo Después de haber terminado Un juego Vamos a accesibilidad Y aquí Vamos a quitar Las animaciones de Windows Aquí no hay mucho Tampoco que tocar En narrador Vamos a ir abajo del todo Y vamos a quitar esta opción Y esta también La opción de narrador Y teclado Son también personales No afectan al rendimiento Pero estas son funcionalidades Que pueden llegar a molestarnos Si pulsamos Las teclas Por ejemplo Muchas veces Como el chip Etcétera Entonces vamos a quitarla Y una vez Terminemos en accesibilidad Vamos a buscar Aquí Recomiendo que quitemos Estas dos opciones Esto lo ponemos en desactivado Que no tenga ningún tipo de filtro Y nos vamos a privacidad Este digamos Que es uno de los apartados Más importantes Entonces aquí vamos a ir Desmarcando cosas Que no necesitamos Por ejemplo Estos de aquí En personalización La entrada manuscrita Y escritura No nos interesa Stalkaremos el Windows Para jugar obviamente Y los comentarios y diagnósticos Es importante que tengamos El dato de diagnóstico Necesarios Hay gente que va a tener El segundo Pero tenemos que ponerlo En el primer Luego le damos a eliminar Comentarios Que la telemetría Prácticamente que Windows No envíe nada Le damos a nunca Y en el historial de actividad También lo vamos a quitar Y le damos a borrar Los próximos van a ser La ubicación Hay gente que lo va a tener Activado Yo recomiendo desactivarlo Y darle a borrar Nos saltamos estos dos Que son importantes Que hacen que funcione La cámara y el micrófono Y cambiamos el Activación por voz Esto Lo vamos a poner Desactivado Y esto también En notificaciones Lo mismo Esto vamos a ponerlo Desactivado Esto Información de cuenta Desactivado Contactos Lo mismo Lo mismo Y así Con todas las que hay Vamos a ir bajando Esta la quitamos Esta también Ya que son cosas Que casi nunca Vamos a usar Y están consumiendo recursos Y no No es bueno Tenerlos ahí Para los juegos Entonces lo quitamos Y esta es la más importante De todas Aplicaciones en segundo plano Si nosotros No quitamos esto Si que vamos a tener Todo ejecutándose Siempre en segundo plano Por ejemplo Como calculadora Configuración Seguridad de Windows Recortes Esto lo quitamos Que esto si afecta Directamente al rendimiento Y seguimos Desactivando Las demás opciones Que hay Documentos Imágenes Vídeos Y sistema de archivos Vale Una vez tengamos Esto ya quitado Vamos a ir al último punto Y nos vamos a ir A optimización de distribución Aquí ya debería estar Todo actualizado Entonces lo vamos a quitar Permitir descargas De otro equipo Lo desactivamos Nos metemos en opciones avanzadas Y aquí Para que no haya Un consumo excesivo De ancho de banda Por parte de Las actualizaciones de Windows Vamos a marcar El porcentaje de ancho de banda Que queremos En este caso Marcamos esta opción Ponemos los dos ticks Y bajamos esto al mínimo Con carga Lo mismo Y ya tendríamos configurado El panel inmersivo Después de haber configurado El panel inmersivo Vamos a ir al panel de control Y aquí vamos a quitar Una serie de cosas Primero Vamos a entrar en accesibilidad No os asustéis Si sale el sonido De aquí del narrador Y luego vamos a ir A usar textos Alternativas visuales Para los sonidos Esto lo vamos a poner en ninguno Una vez lo tengamos puesto En facilitar El uso del toque Y la tableta Lo mismo Si no vamos a usar tableta Lo ponemos en ninguno Vamos a panel de control De nuevo Y en reloj y región Cambiamos fecha y hora Para que no nos notifique Nada En cuenta de usuario Si ya hemos quitado El OneDrive En las variables De entorno aquí justo La vamos a quitar también Le damos a eliminar Y le damos a eliminar Y aceptar Una vez tengamos quitado esto Vamos a hardware y sonido Y vamos a configurar El apartado del sonido Que hay mucha gente Que cuando está aquí por defecto Les mete mucha calidad de sonido Dependiendo del casco que tenga O incluso deja que Windows Se lo gestione Y están jugando Y les cambian el audio Y les sale otro De repente De la pantalla O por otro lado Para evitar eso Pues vamos a configurar esto En mi caso Estos son mis cascos Si yo no uso altavoces Los que lo uséis Dejarlo activo En mi caso Como no lo uso Lo voy a desactivar Esto también lo desactivo Si usáis el sonido De vuestro monitor Dejad esto puesto Que sería vuestro monitor Pero desactivad Las mejoras de audio Y quitad El modo exclusivo De acuerdo En caso de que Sea como el mío Que no lo tiene Lo deshabilitamos Y deshabilitamos el resto En este caso Solo van a quedar Nuestros cascos Vamos a dejar solo esto Los vamos a meter dentro Niveles Mejoras Vamos a desactivar Las mejoras de audio Es importante Aplicamos y aceptamos Luego En opciones avanzadas Lo mismo Si os sale 16 bits 48.000 Esto es la calidad de VD Buena O sea Debemos dejarlo así Y algunas personas Tendrán la posibilidad De ponerlo a 24.000 Con dos canales Siempre tiene que ser 48.000 De acuerdo Si os pasáis de ahí ya El rendimiento Si que puede verse afectado O las latencias Incluso subir Entonces Vamos a dejarlo así Quitamos el modo exclusivo Como siempre Le damos a aplicar Aceptar Y listo Y pasamos a la pestaña De grabar En grabar Lo mismo Si tenéis un micro En mi caso Es el que viene En el casco incorporado Pero hay personas Que tienen el enchufado Normal y corriente Al PC Entonces Deshabilitamos Todo lo que no necesitemos Y dejamos simplemente El que estamos usando Que sería en este caso Le damos doble clic Vamos a la pestaña De configuración Y aquí os recomiendo Que si tenéis Habitualmente Algunos vienen desconfigurados Que en el apartado De micrófono Pues lo subáis Para que se os escuche mejor Y aquí lo mismo Si a vosotros El máximo que os sale Es de VD En calidad 16 feet Utilizáis este Quitáis el modo exclusivo Y le dais a aplicar Aceptar Luego el apartado De sonidos Es importante Que lo dejemos Sin sonido El Windows Para que no suene Y no moleste Esto también es un proceso Que consume Lo aplicamos Y vamos a la parte De comunicación Y aquí cuando Esto también lo quitamos Lo ponemos en no hacer nada Y ya tendríamos El sonido configurado A partir de aquí Vamos a ir a la pestaña Sistema y seguridad Y vamos a ir a sistema En sistema Vamos a ir a configuración Avanzada del sistema Vamos a ir a rendimiento Y aquí vamos a ajustar Para obtener el mejor rendimiento Si lo dejamos así Vamos a obtener El mejor rendimiento Pero las letras Es posible que se nos vean mal Y también es posible Que las miniaturas De los vídeos O lo que hagamos Desaparezcan Y se vea por ejemplo El icono de la aplicación Para evitar esto Activamos el Usualizar bordes Para la fuente de pantalla Y las miniaturas En caso de que las queramos Si sois capaces De jugar Sin las miniaturas Y estas cosas Pues bueno Mejor incluso así Entonces Lo aplicamos Vamos a ver Vale Y una vez ya esté aplicado Vamos a opciones avanzadas Y aquí es importante Que marquemos primero Servicios en segundo plano Y luego vayamos a programas Para que en los registros Se haga un cambio En el Digamos Uno de los registros Que son importantes Para la ejecución de programas Y de juegos Y todo eso Por defecto Vienen dos el valor Entonces se va a cambiar a 26 Y es un mejor valor Para la hora de juegos Una vez lo tengamos aplicado En la memoria virtual Le damos a cambiar Esto aseguraros Que siempre tiene que estar marcado Para que nos gestione automáticamente La memoria virtual Le damos a aceptar Aceptar Aplicar Aceptar de nuevo Aceptar aquí Y reiniciar más tarde Vale Una vez tengamos esto Esto es personal Igualmente Yo recomiendo a todo el mundo Que lo quite Para que Windows No moleste con Ciertos mensajes Y demás Pero podéis dejarlo activado Y ya os digo Que tampoco afecta el rendimiento Entonces Eso lo quitamos Los apartados anteriores Que hemos tocado Si que son importantes Una vez tengamos esto El panel ya estaría Totalmente configurado Y bueno Ahora iríamos a la parte De los servicios de Windows Servicios de Windows No son muchos Pero los que quitemos Tenemos que dejarlo Lo más limpio posible Porque hay algunos Que son completamente inútiles Y están consumiendo recursos De fondo Y no conviene dejarlos Vale Para ir al servicio de Windows Pulsamos Windows Y aquí pulsaremos Services.msc Y así Le damos a aceptar Y entraremos en este apartado Voy a empezar desde arriba A quitarlos Los que considero Ya os digo Quitar muchos de estos No es recomendable Porque va a afectar mucho La funcionalidad de Windows Y no se os va a instalar programas No os va a abrir ciertas cosas Vais a tener problemas con juegos Entonces tocamos lo necesario justo Ya os digo Que esto Antiguamente se quitaban muchos Pero Provocaba Mal funcionamiento de Windows Y el rendimiento Prácticamente no cambia En ordenadores actuales En algunos que Fueran de hace muchísimos años Pues sí Entonces Servicios que vamos a quitar Administrador de pagos Y NFC Porque esto prácticamente No creo que nadie use Los pagos NFC Lo detenemos Le damos a aplicar Aceptar Y ya tenemos quitado uno Administrador de conexión Y de acceso remoto Si no usáis Los accesos remoto Y todo eso Ni los VPN Ni nada Lo mantenemos desactivado también Y vamos bajando Otro apartado que vamos a quitar Va a ser la telemetría de Windows Esto prácticamente es El envío De diagnósticos Y cosas que Windows Reclama de tu PC Pues lo deshabilitamos Para que no esté ejecutándose Le damos a aplicar A aceptar Y ya lo tendremos quitado Otro servicio importante A quitar Es la cola de impresión Que está aquí justo Y esto es para la impresora Es importante Que si usáis impresora Pues lo tengáis activo Pero en caso de que no Como yo Lo pongáis en manual Y detener O lo pongáis en desactivado Directamente Yo prefiero dejarlo en manual Por si acaso En algún momento la conecto Y bueno La necesito De acuerdo Entonces vamos a ir bajando Y vamos a quitar Otro servicio importante Que va a ser El servicio de Sysmine Este lo que hace Es que acumula En una carpeta de prefetch Unas especies de archivos Y tal Que se van acumulando Y hace que se inicie Todo más rápido Pero claro Este servicio Pues también está consumiendo De fondo Y si que ha habido problemas De disco duro Al 100% Etcétera Entonces si que recomiendo Quitarlo Una vez lo tengamos quitado Que es el Sysmine Vamos a quitar El servicio de temas También Y aquí Va a haber dos servicios Más que quitar El primero Va a ser las actualizaciones De Windows Que recomiendo siempre Deshabilitarlas Una vez que hagamos esto Y el servicio De Windows Search Que esto es para la búsqueda Cuando nosotros pulsamos La tecla Windows Y buscamos aquí Por ejemplo Lo que sea Nos va a salir Por ejemplo Discord O lo que sea Entonces Como hemos quitado Antes el indizado También recomiendo Que lo quitemos Pero si vosotros Dependéis mucho De esto O sea De la búsqueda De archivos A través de aquí Si que recomiendo Que lo dejéis activado Estos serían Los cuatro servicios Prácticamente cinco Que hemos tocado Ya veis que es muy básico Y que no recomiendo Que se toque más nada Para no estropear Nada que no queramos Una vez tengamos Ya los servicios tocados Vamos a ver El apartado De administrador de dispositivos Más ISLC Y todo eso Que son programas Para el rendimiento Una vez estemos aquí La carpeta de Suha Nos vamos a ir Al apartado 2 Powerplan Más ISLC Y de primeras Vamos a abrir Esto de aquí El device Aquí nos van a salir Los dispositivos ocultos Que tenemos Pero que no estamos usando Y vamos a darle a device Seleccionamos todos Y le damos a la tecla Suprimir Para borrarlos Una vez lo tengamos quitados Vamos al plan de energía Que en este caso Vamos a instalar Uno personalizado De Big Zoom Vale Esos son los mejores Es el mejor plan de energía Prácticamente No necesitamos poner Ninguno custom Con este ya nos vale Y nos va a ir El ordenador al máximo Nos metemos en la carpeta Par control Le damos a ok Estamos de acuerdo Desmarcamos esta casilla Y le damos a instar Una vez que lo tengamos En mi caso ya lo tengo A vosotros usar de la de otra manera Seleccionamos el plan De Big Zoom Higgs Performance Vamos a bajar Estas pestañitas Siempre a Visable Le vamos a dar A hacer activo O make active Y lo aplicamos Le damos a ok Y cuando estemos aquí Desmarcamos la opción De chequear Las actualizaciones Periodicamente Otra cosa que recomiendo Es que cuando pongamos Este plan de energía Borremos el resto Como estoy poniendo En esta carpeta de aquí Porque Windows Cuando reiniciemos Muchas veces A veces nos va a seleccionar Un plan de energía Por defecto Y nos va a fastidiar eso Entonces al borrar todos Pues siempre va a estar El mismo plan de energía Le damos doble clic aquí Y en este caso Se borrarán Yo como ya lo he hecho antes Pues no se me van a borrar Pero bueno La primera vez Si se os borrará ¿Qué queréis? Ir atrás y recuperarlos Aquí os dejo En la carpeta Todos los planes de energía Anteriores Le dejo recuperar Planes de energía Y volverán a salir todos Una vez tengamos ya El plan de energía puesto Vamos a entrar en el modo MSI Esto es muy importante Para los drivers de NVIDIA En este caso Para las gráficas que sean De la serie 1000 o 2000 Importantísimo Y mucho cuidado con este programa Porque Sigue mejor el rendimiento Pero es muy avanzado Y un fallo aquí Puede liarla Y pantallas azul Y cuidado Abrimos el programa MSI mode Y aquí lo que vamos a hacer Es sencillo No conviene tocar más nada de aquí Entonces Vamos a seleccionar nuestra gráfica Que en este caso sería este Y vamos a marcar esta casilla La casilla MSI Le vamos a dar a aplicar Y luego para que se aplique el cambio Tendremos que reiniciar el PC Esto ya no saldrá en negativo Y ya lo compartirá Y recuco los demás Que lo importante aquí Es que no compartan entre ellos Una vez tengamos ya El modo MSI puesto Vamos a ir a Autorrands Que aquí Este programa también Es bastante avanzado No hay que tocar nada Que no se vea en este vídeo Es muy importante Y vamos a ir poco a poco Luego Va a ser lo que nos arranque En el sistema Y que por ejemplo Queremos quitar Definitivamente En mi caso Yo disco nunca voy a querer Que se ejecute automáticamente Entonces le voy a dar La tecla Control más C Y voy a poder borrarlo automáticamente Lo recomiendo así más rápido O le dais a clic derecho Y le dais a borrar Que al fin y al cabo es lo mismo Epic Game tampoco quiero que se me ejecute De fondo O sea Cuando se inicie el PC Le damos así Y Spotify lo mismo Aquí nos aparece una Algo en amarillo Eso es que no está en el equipo Lo borramos también Vale El software Aquí lo que aparece de Google También lo borramos Porque aquí esto no es necesario Y cambiamos a la pestaña De Tareas Las tareas que se van a ejecutar En el equipo Entonces Las de Google También las vamos a quitar Si aquí Os salen Las casillas de Microsoft Del Defender Vamos a desmarcarlas también Y las de Microsoft Es lo mismo Vamos a quitarlas Y borrarlas todas Park Control Una vez ya hayamos puesto El plan de energía Lo podemos descartar O sea Podemos quitar esto Para que no se ejecute Como tarea Y vamos a servicios En la pestaña de servicios Va a haber algunos Como hemos visto antes Que se pueden quitar Desde ahí Desde el apartado de servicios O podemos quitarlos Desde aquí Yo prefiero desde aquí Porque es más cómodo Nos sale solo los concretos Y es más rápido Quitamos el Edge Que serían los servicios Del navegador Quitamos el de Chrome Y los de actualización De Chrome también Y la elevación Nos quedaría esto El apartado de Drivers Siempre recomiendo Que se quite este En caso de que no usemos El de tipo C Y prácticamente No queramos tener un consumo Lo quitamos también Y luego también Recomiendo quitar estos dos Que estos están relacionados Al Bluetooth En caso de que no lo usemos Pues yo los desmarco No borrar Desmarcarlo Muy importante Que si lo borramos Se puede liar Desmarcarlo solo Y a partir de aquí Esto ya lo tendríamos Todo quitado Ya estaría todo Nuestro Windows más limpio Cuando reiniciemos Lo podremos ver Otro apartado importante Va a ser la hibernación Que esto Aunque con los registros básicos Que hemos puesto antes Se deberían haber quitado Siempre lo pongo por seguridad Una segunda vez Para que Nos aseguremos Que no tengamos La hibernación puesta Lo último Que va a ser Va a ser un programita Que se llama ISLC Supongo que en el canal Ya lo conocerán Y si todavía no lo han conocido Este programa Lo que va a hacer Prácticamente es Sincronizar el Ketner Que tiene El Windows El núcleo de Windows Y lo vamos a poner A05 Que prácticamente Es el mínimo Aquí Hay dos opciones Este programa Va a limpiar también La RAM O sea A largo plazo Evitando que se provoque El efecto de Stattering O tirones A largo plazo Estas dos peteñitas Las vamos a marcar Y aquí Hay dos formas de ponerlo Lo podemos poner Con la mitad de nuestra RAM Que es lo que habitualmente Se recomienda Y también podemos poner La opción De 1024 Como viene Yo recomiendo Principalmente 1024 Por una sencilla razón Cada vez que el programa Vaya a limpiar la RAM Esto también se va a ver Afectado en el juego Entonces nos va a dar Un pequeño Mini tironcillo Que para mucha gente Puede ser apreciable Para otros no Entonces yo recomiendo Que limpie lo menos posible Salvo que sea necesario Por eso siempre voy a poner Que sea por debajo De 1024 Le vamos a dar Start Y esto tiene que quedar así En vídeos anteriores Hemos visto Que esto tenía que estar A 0.5 Pero eso es para los Windows más antiguos Los actuales O en la versión 21H2 Que es la que estamos Ahora mismo Es recomendable tenerlo así Para Fortnite Concretamente De que hay una ganancia De Impulag Y renta tenerlo Lo minimizamos Y después Vamos para atrás Y le damos a reconstruir Contadores de rendimiento Para que ISLC Bueno Funcione correctamente Y no dé ningún tipo de error Cuando reiniciemos Preciamos una tecla Y ya estaría puesto Nos aseguramos Que esté todo bien Y minimizamos Esta carpeta Recomiendo que la mováis Al equipo Al disco C Pero de todas formas Si no pensáis Borrar la carpeta de Suha Ni nada Después de haber hecho todo Podéis hacerlo El clip desde aquí Y ya está Y aquí Pues voy a mostrar También unos tweaks Del final De administrador de dispositivos Vamos a pulsar Windows más X Y administrador de dispositivos Voy a decir cosas aquí De quitar Que considero importantes Entonces vamos a darle a ver Y a mostrar dispositivos ocultos En Microsoft Kernel de Network Adapter Lo vamos a quitar Ya que esto no es útil Aquí Para la gente que tenga portátil Y quiera tener Una mayor duración De la batería Recomiendo que no sigáis este paso Pero yo si lo voy a recomendar Para las personas Que tenemos un ordenador De sobremesa Vamos a darle aquí En los USB Y siempre vamos a quitar Permitir que el equipo Apague este dispositivo Para ahorrar energía Siempre Y así lo vamos a hacer Con todo Este también Así con todo Si no sale Si no sale en este Y en este Tampoco lo hacemos Y el de NVIDIA Siempre lo vamos a quitar Este dispositivo Lo vamos a deshabilitar Y esto En mi caso Que yo no uso El USB-C O sea el de tipo C Lo vamos a deshabilitar Y eliminar también De nuevo Aquí lo mismo Que con los USB En dispositivos Dentro de USB Vamos a ir a administración De energía Y vamos a ir quitándolo Todos Una vez estén todos quitados Pasamos al siguiente apartado En dispositivos de seguridad Esto para AMD Os va a salir Yo si recomiendo Que lo deshabilitéis también Ya que esto Tampoco lo vamos a usar Y aquí Vamos a ir bajando Este apartado ya estaría Ahora es importante Que vayamos a ver Y en dispositivos por conexión Nos va a salir Todo lo que tenemos conectado O sea entre dispositivos USB, etc Vamos a quitar Lo que no usemos Eso es lo importante Para que no se compartan Ningún tipo de IRQ Como hemos visto antes En MSI Models Vamos a abrir los puentes PSI En mi caso Aquí sale el controlador Del disco duro Este si lo vamos a dejar Porque es importante En este caso Son mis USB Los dispositivos conectados a él Más discos duros Y aquí por ejemplo Como podéis ver aquí No nos sale ninguno conectado Aquí tenemos El adaptor de red Esto significa que está Conectado Y este que no Entonces lo vamos a deshabilitar Y este Lo vamos a deshabilitar también Este que está aquí Es un USB De NVIDIA Que es el que hemos deshabilitado Antes Y esto va a ser El audio de vuestro monitor ¿De acuerdo? Entonces si vosotros tenéis Un monitor con audio Que queréis usar No desactivéis esto Pero si Prácticamente No vais a usar O no tenéis Audio de vuestro monitor Si que recomiendo Que deshabilitéis Una vez este ya quitado Este apartado estaría Este lo vamos a dejar Y esto también En controladora De High Definition Audio Esto va a ser Para los altavoces O los cascos Que sean de tipo jack O sea los auriculares Entonces Si usáis altavoces Por jack O usáis Un casco por tipo jack Que no sea por USB Esto no lo desactivéis Porque si no No vais a tener audio En mi caso Yo no uso altavoces Y uso USB Entonces si que lo voy a quitar Le doy así Lo quitamos Y este apartado Ya estaría El siguiente apartado Que vamos a ver Va a ser un tweak Para los jugadores de mando Concretamente Los que uséis Wireless controller Play 4 Play 5 Scoop Gaming XController Mandos de ese tipo Que sean wireless controller Vaya Con esto lo que vamos a hacer Es bajar el input Y subir la frecuencia del mando Nos metemos En el apartado Que dice InputLad Wireless Controller Y lo primero que vamos a hacer Es instalar El certificado de seguridad Le damos a instalar Certificado Le damos a Usuario actual Siguiente Siguiente Finalizar Una vez ya esté instalado Vamos a driver Vamos a setup Y donde dice Mise Le damos a alt Aquí Yo ya lo tengo hecho Pero igualmente a vosotros Aquí os va a ser el 5 Tenéis que buscar El que ponga aquí Wireless controller Si no lo encontráis Bueno O no lo tenéis conectado O igualmente Mover esta barrita para acá Para que os salga más en grande Nada más que lo tengáis localizado Le vais a dar Esto lo vamos a dejar de favor Tal y como viene Para que vosotros lo veáis Le dais a filter on device Lo ponéis en min Le dais a install service Y luego le dais a restart Y generalmente a vosotros Se os va a poner a 1 aquí Por defecto os vendrá 5 En caso de que os dé un error Y no se os ponga a 1 Lo que tenéis que hacer es Cogéis el mando Desconectáis el USB Lo volvéis a enchufar Y listo Y aquí os saldrá a 1 Y con esto ya tendríamos El mando Con el menor input posible Una vez ya tengamos Lo del mando hecho Los que seáis de Tecla de ratón Saltaros este paso Vamos a irnos a la carpeta De mantenimiento Y lo primero que vamos a hacer Es buscar virus Con AWS Cleaner Que esto es un ejecutable Que nos va a ayudar A buscar posibles virus Que tengamos en el sistema Y a limpiarlos Lo abrimos Le damos a analizar ahora Esperamos que lo analice Y si nos sale Para añadir a cuarentena Lo añadimos a cuarentena Y una vez que estemos en cuarentena Lo seleccionamos Y lo borramos Le damos a borrar En caso de que no tengamos ninguno Como estamos viendo aquí Le damos a omitir La reparación básica Y lo cerramos Simplemente Otra cosa que vamos a quitar Son los archivos temporales O residuos Que nos va dejando Windows A medida que abramos programas Etcétera Nos vamos a meter en este primero Vamos a seleccionar Todo lo que tengamos aquí Y lo vamos a borrar Si nos sale esto Le damos a hacer esto Para todos los elementos actuales Y omitir Nos vamos atrás Vamos a archivos temporales 2 Seleccionamos todo de nuevo Y volvemos a borrar todo Nos vamos a la papelera de reciclaje Le damos a vaciar la papelera Y ya tendríamos La carpeta de mantenimiento Hecha Por último Vamos a configurar Los ajustes de Fortnite Para optimizarlos al máximo Vamos a irnos a ajustes En este apartado Aseguraros siempre De que tengamos pantalla completa En resolución La nuestra La que estemos usando Si es estirada o nativa El límite de frecuencia de imágenes Si tenemos un monitor de 60 Hz Lo podemos dejar capados A 60 O incluso ponerlo a 120 Si tenemos un PC que llega más En caso de tener un monitor de 144 O 165 Siempre voy a recomendar Que capéis a 240 Si tenéis una gráfica Que refigere bien Porque esto lo va a forzar un poco Pero igualmente Nos va a otorgar Una pequeña ventaja competitiva Y eso es importante En mi caso Yo tengo 360 FPS Así que lo voy a capar a esto Y aquí Esto nos va a venir así Lo vamos a poner En bajo Y aquí recomiendo Que lo pongamos siempre En 75% O incluso 66 Ya que esto Nos va a bajar drásticamente El input Y nos va a aumentar Los FPS Entonces A cambio de Una resolución de objetos Un poco peor O incluso del personaje Etcétera Si vosotros no sois capaces De acostumbrarnos Ponerlos al 100% Pero yo en mi caso Lo voy a dejar a 75% Vale Todo esto de aquí Distancia de visión Sombras Antilásis Lo vamos a poner Desactivado en bajo Y vamos al apartado De gráficos avanzados La sincronización vertical La vamos a quitar Importantísimo El desenfoque de movimiento Lo mismo Mostrar FPS Lo dejamos desactivado Esto es al gusto No afecta Si tenemos NVIDIA En modo de renderizado Vamos a usar El rendimiento beta Si tenemos AMD Recomiendo Direct 12 beta Vale O sea de gráfica En NVIDIA Reflex De baja latencia Solo si tenéis Direct 12 Lo ponéis en potenciador plus Porque en rendimiento Eso os va a quitar Vale En este apartado Ya estaría todo Ahora Vamos a ir al siguiente Aquí Momentos destacados con NVIDIA Lo vamos a deshabilitar Y en grabar repeticiones Lo vamos a dejar todo como está O sea Desactivado todo En caso de que Lo necesitemos para torneos Como War Legend O lo que sea Pues bueno Lo activamos Y ahora Vamos a ir al apartado de sonido En el apartado de sonido Nos va a venir en alto Lo que si recomiendo Es que lo pongamos En bajo Porque esto Nos va a bajar El input considerablemente Y prácticamente No hay diferencia De sonido El sonido en segundo plano Lo tenemos desactivado también Y esto ya es cuestión de gustos Aplicamos Y ya prácticamente Estaría todo configurado Entonces pues Muchísimas gracias Suha Nada tío Espero Ahora con esto Terminamos la Segunda parte Y la última De esta optimización A pesar de que hay Algún tecnicismo Y alguna cosa Son cosas muy sencillas Que estoy seguro Que todo el mundo puede hacer Recordar también Pasaros por el Twitter de Null Que lo volveré a poner en pantalla Por si queréis Más ya Pues Un Algo personalizado O tenéis cualquier tipo de duda Para contratarle Ahí le tenéis en su Twitter Y recordar también Que si os ha gustado Este pedazo de tutorial Apoyar el vídeo con un like Suscríbete Si has llegado hasta aquí Y deja un comentario De cualquier duda que tengas Que estoy seguro que Null Los primeros días También se pasará A ayudar a alguno De que otro O a cualquier duda Que tengáis Por el box de comentarios Y nos vemos Nos vemos en una próxima edición Ya más adelante Con algún detallito más quizá Cuenta con ello Compañero Muchas gracias por tu invitación Gracias a todos chicos Y nos vemos En el próximo vídeo Dale a like Y suscríbete Let's go Chau 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 Chau